Hola, yo soy Mariana Vargas y yo merezco grabar el dueto con el Comandos. Y dice así. Ay, pa' qué me llevo hasta el cielo con todas sus mentiras si me iba a dejar. Ay, maldita la suerte mía por haberlo besado esa noche en el bar. Ay, estoy que me vuelvo loca porque sé que está con otra que ha robado mi lugar. Ay, qué dolor, ay, qué dolor que sea bien de mi mar y allí la mejor de José Alfredo pa' olvidarme de su traición.